Humberto Salazar llama a los reformistas de la franquicia a abandonar los cargos que ocupan en el gobierno y dejar el camino libre a los que como él si desean continuar ligado al PLD. Entonces nosotros los exhortamos a que renuncien de los cargos, si es que van a romper con el Partido de la Liberación Dominicana, porque no es un ejercicio ético de la política usted hacer oposición desde dentro de un gobierno, usted hace oposición desde fuera. Para los reformistas que apoyan la decisión de la cúpula del partido de volver a formar tienda aparte, no ven necesidad de abandonar los puestos del Estado, alegando que lo que importa es marcar diferencia y no entrar en polémica. No es el hecho de la confrontación sino el hecho de la diferenciación, porque lo que se crece no es enfrentando y chocando sino diciendo que yo soy diferente a ti y que por tanto yo tengo la cualidad de que no tiene otro y que por tanto podrían creer en nosotros. En el año 66 cuando las fuerzas del PRD y las fuerzas reformistas eran tan antagónicas, dos funcionarios del partido del PRD fueron miembros del gabinete del presidente Baraguer. Entre los reformistas que ocupan cargos públicos, figuran el presidente del partido Federico Antun Valle, administrador del Banco Nacional de la Vivienda, Alexandra Izquierdo, directora de Proindustria, Carlos Morales Roncoso, canciller de la República y Modesto Guzmán, director de Impostom. Ángela Sánchez, Informativos Teleantillas.